Tenemos información de un relevamiento de que en este hospital tienen acceso las iglesias a acompañar a estas niñas que entran con un abuso y con un embarazo en curso y sabemos que no se les garantiza la información, como dijo la compañera, que hay obstrucciones y que también hay criminalización. Yo, por ser de la Comisión Federal Libre Las Queremos, tengo casos que han pasado por este hospital y que aún se encuentran detenidas las personas que fueron criminalizadas acá. Así que por eso estamos acá, para que el hospital tenga el cumplimiento de su función y de la información, de darle información a todas las personas que recurren acá solicitando información o directamente la interrupción, tanto voluntaria como legal del embarazo. Porque no hay información, por eso hicimos estas pegatinas donde estamos poniendo los datos para que lleguen. Pero como ya vieron, desde el primer momento que nosotros pegamos los carteles, nos están diciendo que estamos agrediendo cuando es obligación del Estado dar esta información. ¿Y esto que pasa acá? ¿Qué pasó ahí con la policía? Y que faltamos el respeto, pegando información sobre leyes. Y esto que pasa en este hospital, lamentablemente este es el hospital más grande de la provincia, pero se repite a menor escala, pero igualmente grave, en todos los hospitales al interior de la provincia. Yo soy del Dorado, en el Dorado pasa exactamente lo mismo. Hay compañeras de Iguazú que refieren las mismas situaciones. Y tampoco se hacen las denuncias, tampoco se garantizan derechos básicos, se miente, se tergiversa, se hacen, o sea, se obstaculizan los derechos permanentemente. Y no se protege a las niñas y personas gestantes en sus derechos más básicos. Inicialmente hay una violencia que le llamamos violencia obstétrica, que tiene como ese término legal, ¿no? Es en la atención primaria, directamente se las prejuzgan, ni siquiera se les pregunta qué te pasó, qué ocurrió, cómo estás. Directamente los médicos que están para cuidar la salud de esa persona que ingresa, se convierten en policías y se detienen a hacer un informe, según sus creencias religiosas o su prejuzgamiento al respecto, violando el derecho del secreto profesional, o sea, ya cometiendo un delito, dos delitos, porque irrumpir la aplicación de la ley que hoy tenemos, más la interrupción legal del embarazo que está de 1921, es ilegal, o sea que cometen dos delitos y le dan la información errónea, las mandan a una asesoría religiosa y no se concluye ninguna práctica que garantice que no torturen a ninguna persona que no quiere gestar, tanto las niñas como los adultos. Y luego cuando, en el caso de las niñas, cuando son diagnosticados los embarazos, se realizan las denuncias, se las atiende como si fuera una gestación de una mujer, no se les explican los peligros que corre para su salud, hablemos de la física, pero ni la emocional tampoco, o sea, no se contempla la salud a nivel integral desde ningún punto de vista y tampoco se les explica que continuar con la gestación es de por sí peligroso, que tienen cuatro veces más probabilidades de morir continuando con la gestación y en el parto que una mujer adulta. La ley de interrupción legal del embarazo está vigente desde 1921, no se puede alegar que no conocen la ley. Entonces, y declararse objetores es otra. Se declaran prohibidas, tanto en los municipios, para justificar, poner en su hospital municipal, justamente efectores religiosos y no dan acceso, es como que se manejan con la ley de Dios, según ellos, y la ley que nos rige a todos los argentinos como ciudadanos no se aplica. Y deberían enseguida, que hay una posibilidad de un embarazo, primero diagnosticarlo, saber cuál es el tiempo de gestación que tiene y ofrecer a la familia toda la información necesaria para que puedan decidir libremente, que esa niña pueda decidir libremente. Si hay una contradicción con la opinión de adultos, también se debe intervenir. Hay un interés superior del niño, de la niña, en nuestro país, vigente desde hace muchísimos años, que no se respeta desde ningún punto de vista. O sea, lo primero que tienen que hacer es no negar información. Se tiene que explicar por todos los medios existentes hasta que esa niña, esa criatura entienda lo que está pasando los riesgos que corre si sigue adelante con ese embarazo, que eso se obvia totalmente todo el tiempo, y darle la opción claramente de interrumpir ese embarazo. Porque, digamos, antes de los 13 años nunca se puede hablar de consentimiento en una niña. Entonces, ahí no denunciar un abuso es un delito, es ser cómplice de ese abuso que sufrió esa persona. Y es obligación del Estado, los efectores de salud a hacer la denuncia. Porque lo que muchas veces hacen es confundir a las familias y decirles, bueno, vaya a hacer la denuncia a usted. Entonces, de esa manera, se desligan de la responsabilidad de hacerla. Y eso, obviamente, si en un hogar hubo un delito de esa índole, es muy difícil que esa persona pueda ir y efectuar la denuncia. Cualquier persona que se entera tiene la obligación de denunciar ese abuso. Gracias. 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 Gracias.